¡Hola a todos! Aquí Dierven, estamos en SimCity 4. Volvemos a la ciudad de Rivertown, que prácticamente acaba de nacer. ¿En serio? ¿En serio me aparece esto? ¡Ah! Odio cuando la interfaz de Steam se interpone en mi camino. Bueno, a ver. Estamos aquí creciendo de manera bastante potente, la verdad. Porque mira, me está creciendo aquí una mansión, sin venir a cuento. Mansión victoriana, toma ya. No tiene nadie viviendo, pero ahí están creándola. La gente no tiene trabajo, ¿vale? Necesito industria y me están dando problemas con el agua. ¿Qué mierda me estás contando? Si tienes aquí agua de... Agua tenemos, ¿vale? Parece ser que hay algún problema con la producción de agua. ¿Pero por qué? A ver, por el crecimiento de la industria, ¿no? A ver, sí, extiende un poco hacia el sur. Pierde por el otro lado. Es un poco surrealista. Venga, hombre, ¿qué me estás contando? Es que voy a poner una planta de tratamiento ahora mismo. Es que es mucho. No puedo gastar ahora 300, aunque me produce una burrada de agua, ¿vale? Bueno, hagámoslo. Por no tener problemas, ¿sabes? Es que a la larga... Me va a traer problemillas y no quiero que me traiga problemas. Seguimos teniendo problemas de ámbito laboral. ¿Por qué? Necesito... Más de esto. No entiendo cuándo hace esto el juego. Pienso, ¿a qué está jugando Sin City? Lo mejor, ¿por qué me detecta esto como zona... Como carretera. Es absurdo. Es un... Es un monumento. Que no tiene sentido. Vamos a hacer aquí una mini zona. Ahí. Ok, sí. Y vamos a hacer nuestra avenida. Ahí. Para que tengan trabajo. Vale. Me hace gracia que esto me diga que no tiene acceso a carretera. Sí, hombre. ¿Qué más? ¿Qué más? Me están dando problemas con los aguas. Vamos a seguir creando así puestos. Zonas comerciales, que es importante. Ya que tengo mucha... ¿Qué es esto? ¿Qué mierda? Acaba de pasar. ¿Para qué me creas si hay una carretera, loco? A ver, es que... Lo que estaba diciendo. Que si tenemos que crear... Ahí. Puestos comerciales, pues se crean. Ya que me tengo demanda, porque en la otra ciudad tenemos mucha industria. Y así aprovechamos, que hay demanda y demás. Vale. Pues no me deja. Hay que mirar esto, como crecen, eh. Vale, acabo de dejar sin luz la central hidroeléctrica. Esto... A la central no, a la... Coño, esto. Sigo teniendo demanda. Vale. Ahora no tenemos problemas de trabajo. No tenemos problemas de agua, otra vez. ¿En serio? ¿En serio? ¿Problemas de agua de qué? ¿De qué? Me sobra agua y todo, coño. ¿Por qué se quejan de que tienen problemas de agua? Mira esto. El caballo, por Dios. Tengo aquí... Ernie SL y Tektronica Galvin. Diseño Skinner. Un mercadillo. Vale. Y vamos a cerrar esto. Qué locura. Vale, así mismo. Que no se me olvide poner aquí un cartel. Pacientes. Vale, estamos todavía guay. Vale, esto estamos bien. Esto estamos bien. Me encanta cuando van creciendo los barrios así. Voy a poner por aquí una parada también. Ahí. Estupendo. Estupendo. Ahí vamos a poner otra. Y vamos a dejar que se autorregule el presupuesto. Vamos aquí un poquito. Perfecto. Vale, a ver dónde pongo yo. En serio. Vale. Vale, empezamos. Vale, empezamos. Ha tardado poquito en llegar. Es eficaz el sistema que tengo de carreteras. No sé por qué. Cuando pones la velocidad. Hostia, el caballo. Se ha vuelto loco. La manía que tiene el juego de volverse loco cuando le das a la velocidad rápida. Vamos a poner el centro religioso. ¿Dónde lo ponemos? Vamos a ponerlo aquí. Mira. Tenemos el tamaño justo. Así que estupendo. Y así no afecta al tendido eléctrico. Y tenemos superávit. Menos mal. Estoy hecho un crack del Sin City ya, eh. Y a ver, se ponen super contentos con una mierda de iglesia que les pongo, eh. Vale. Poco a poco va creciendo, eh. La demanda de centros comerciales más potentes. A ver, este. Mira, riqueza media. Ya subió solo, eh. Sin hacerle nada. Existiría Sintec. Vale, gente otra vez no tiene trabajo. Tener que crear más comercios. No nos queda otra, porque... Esto, un, dos, tres, cuatro. Lo vamos a poner por aquí. Vale. Ay, la que tengo que liar para poner un puñetero. Para que vayan las cosas más o menos en condiciones. Salió el mismo sentido que yo quiero. Venga. Vamos a mandar los bomberos otra vez. ¿Dónde está el camión? Vamos a mandar los bomberos otra vez. Ok, vamos a hacer esto de comercios Todo Así que dan a la avenida Siempre es recomendable Poner las casas Lejos, en las calles normales Las zonas comerciales e industriales En la avenida Más que nada para atraer el comercio y demás Y evitar el ruido Si os fijáis, si ponéis una casa cerca De una avenida Se quejarán del ruido Si os venís aquí Ruido del tráfico Aquí aparece abajo porque está en una calle secundaria Y si lo pusiéramos en esta de aquí El ruido pondría alto Aquí no lo cuenta Porque es una tienda A fin de cuentas Y no le afecta tanto Esto ¿Cómo podría poner aquí más casas? No, no lo velo No, no lo velo y por último aquí en este recobico vamos a poner una parada no me gusta cuando queda esto así se queda súper feo voy a haberlo puesto de otra forma creo que con el NAM con el mod del gestor de redes de tráfico y demás pues tienes forma de hacer esto más bonito pero obviamente las curvas son más naturales y demás pero la forma esta de cuadrículas así nunca me ha gustado queda súper fea pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? son las limitaciones del Thin City no le puedes hacer más este vamos a cambiarle la carretera aquí ahí mira, aquí van creciendo las casas van subiendo de la economía estas eran de zona de ay, mierda joder, tres incendios, en serio son todos en la misma zona yo creo que hay un problema de suministro de agua vamos a echar un vistazo porque vamos pero por muy poco es que no lo entiendo porque tantos problemas vale se ha quedado sin sonido no sé por qué está rara se ha bugueado un poco pero bueno no ha pasado nada y bueno lo que he estado diciendo que estas casas eran al principio cuando las he creado de zona pobre por decirlo de alguna manera riqueza baja y ahora con el paso de los meses han crecido a riqueza media además que se nota por el tipo de casa estas son casas de estas pequeñitas de los suburbios y ha cambiado casas más unifamiliares así de varias plantas de varios pisos y mola esos detallitos como veis cada vez van haciendo casas más grandes luego van haciendo bueno estas son tiendas mansiones hacen bloques de pisos según le vaya dando manga ancha y aquí está ya creciendo un bungalow donde riqueza baja pero nada esta zona de aquí creo que vale más por lo tanto creo que crecerá más rápido que está al estar cerca del río y como no está muy contaminado pero de hecho creo que contaminación no tiene prácticamente si os fijáis está el agua limpia el problema va a ser aquí que si os fijáis aquí al estar cerca de de industria se está empezando a poner el agua oscura y esto es un problemilla que intentaré evitar en todo lo posible intentaré poner más industria tendría que ser por esta esquina de aquí o por esta de aquí pero el caso es mantenerla alejada del río para que no cantamine el agua ¿vale? además que eso afecta una barbaridad a la salud y a la puntuación de la ciudad y demás y hay que andarse con ojillo y bueno ya están aquí mejorando las casas lo que he dicho antes con el paso del tiempo van mejorando además que están mejorando muy rápido pequeña casa modular como que se irán un poco a poco convirtiendo en estas ¿veis? son chalecitos como veis cada vez están más cuidadas en mejores condiciones las primeras son así como muy cochambrosas y luego van ahí mejorando la calidad y bueno vamos a ir dejándolo por aquí así que like favorito si os ha gustado y hasta la próxima adiós